Oigan, y mientras tanto, su hija Celia Lora está muy motivada porque pasó de Conejita a una revista donde se quitaba la ropa a Empresaria. ¿Quién se sigue quitando la ropa? Ándale. Celia Lora debutó como Empresaria en la industria de la moda con su línea de bikinis Shelly y celebra que ya no ha recibido tantos mensajes de hombres y fotos inapropiadas. Estoy contenta porque me han escrito muchísimo. El Instagram, la página de los trajes lo hice el sábado, ya tengo 11 mil seguidores, estoy feliz. Y me escriben mucho porque va dirigido exactamente, ¿te acuerdas? Al chicharrón grande que nunca encuentras tallas y que no... Y está padre, ¿sabes por qué? Porque está como la dualidad de mi Instagram al de los trajes, porque ahora sí me están escribiendo puras mujeres. La modelo compartió que no ha sido nada agradable tener un busto prominente por el acoso masculino, además de batallar por conseguir ropa, aunque ahora esta situación le hizo generar su propia vestimenta de playa. Todo lo que a mí me escriben en Instagram, más de cuenta, o que me mandan fotos, es... ¿De dónde se te ocurre o por qué crees que... o qué respuesta esperas? Por ejemplo esto. Lo tenía nuevo, lo compré el año pasado en Estocolmo. Bueno, ¿y me lo pongo? No me lo pongo. Es que lo que sea, cuando estás chichona, hasta te ves vulgar, porque te queda así. Hay que sobarlo a los cielos y tú lo haces muy bien. Sí, mi amor, pero lo que voy a hacer, lo que sea, que aunque sea formal... Bueno, te voy a poner un ejemplo buenísimo. Una camisa de vestir. Como no me cierra, parece que voy a ir a un Halloween de colegial. O sea, está... Incluso esta situación la llevó al quirófano, de lo cual se arrepiente. Muchas me han escrito de que se quieren quitar. Yo siempre les digo que no se quiten, porque yo me quité y fueron... O sea, porque cuando es natural y cuando subes de peso, te vuelven a crecer. Entonces, unas c***as pasas por algo dolorosísimo, dolorosísimo, ¿no sabes? Y vuelven a crecer aparte. Y aparte, ¿cuántas quieren tener las grandes, no? Yo siempre lucho para mí. Y decir, qué sabrosa mujer. O sea, y tú verte en el espejo y gustarte. Lo que te hagas mientras tú estés contenta y tú te gustes, no te tiene que importar nada más, yo creo. ¿Cuáles son tus medidas, Celia? Si se puede saber. Me quedé en 98, 71 y 92. Me quedé, porque como le entro bien a la garnacha. Por eso me quité, porque ya me veía... Yo era 38 doble D. O sea, ya me veía así como gordita. Y también no soy tan alta. Hoy día tú estás a gusto contigo, te quieres, te amas. Sí, la verdad, sí. Y te digo, o sea, lo que digan, lo que no sé qué. Porque mientras tú te veas en el espejo y te gustes y estés contenta con quién eres, es lo que importa realmente. La demás gente que... Eso, mi chef, tiene toda la razón. ¿En qué? En celebrar su aspecto, en celebrar cómo se ve, en amarse, en verse al espejo y decir, estoy divina, estoy así. Y que le valga gorro todas las críticas y todo. No le importa. Celia es el reflejo verdadero de sus padres. Lo frondoso es lo de hoy. Claro que lo frondoso es lo de hoy. No, todo depende. Pues es que hay gente que le gusta lo frondoso. O sea, yo creo que no es lo de hoy. Michelle Reynolds acaba de quitar boobies. Y es muy... O sea, está muy bien. Se quitó prótesis. Y yo cada vez veo más gente que se quita las prótesis. Lolita Cortés se las quitó también las prótesis. No sé por qué. Y hay gente que le gusta. Yo te quiero decir algo. La boobie es los pechos de la mujer. Es un arma de doble filo. Porque esto es el cuadro de la televisión. Es el cuadro. Entonces, los ojos aumentan para verse. Pero si suben de peso, se ven más llenitas, más gordas. Y luego, cuando quieren que las vean desde otro punto de vista, pues no pueden salir con las boobies como las de Celia Lora porque distraen las miradas. Entonces, yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? ¿Cómo cuando te quieren ver desde otro punto de vista? O sea, cuando quieres ser intelectual, por ejemplo. Cuando quieres ser intelectual, cuando quieres ser periodista y demás. ¿Cuándo has visto tú a una periodista con las boobies de Celia Lora? Pero enséñame una. O sea, una periodista que sale a hacer su trabajo o una política se tapan, creo yo. A lo mejor esto era un error. Es que, sí, mira, es como decir, es que ibas de minifalda, por eso te agarré la pompa. Pero a ver, es que yo no estoy diciendo que esté mal. Es la percepción. ¿Tú ya? Mira, pues es de que ni modo que hable la percepción de todos. O sea, la percepción de una política. Tú veo cualquier política, cuando la ves acá. Así como con las boobies de fuera, así, haciendo acá. No. O sea, Celia Lora no puede ser periodista, Gus, ¿o qué onda? Pues no, porque no es periodista. Porque no es periodista, ni tampoco es política. Ella es Celia Lora. Y ama, y ama su cuerpo hermoso, mi Celia. Y arriba el chicharrón. Oigan.